Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Este vídeo se encuentra dedicado a la clase de quinto de primaria del colegio Centro Cultural Palomeras. Un fuerte saludo a vuestra profesora Laura. Y el tema de hoy es al Andalus. Estoy seguro que te va a encantar. En primer lugar, vamos a ver el paso de los romanos a los visigodos. A lo largo del siglo V, la parte occidental del Imperio Romano fue ocupada por pueblos germánicos. Y en el año 476 fue destituido el último emperador, Rómulo Augusto. La caída del Imperio Romano se considera el origen de la Edad Media. La Edad Media dura hasta la Edad Moderna, con el descubrimiento de América. Pero veamos la fragmentación del Imperio Romano. A partir del siglo VI destacamos tres grandes civilizaciones. En primer lugar, el Imperio Bizantino, herederos del Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo durante casi mil años más. También destacamos los pueblos germánicos. En la zona occidental se crearon numerosos reinos que dieron paso a la Europa feudal y cristiana. En la antigua Hispania romana se asentaron los visigodos, que era un pueblo germánico que dominó la península ibérica durante casi tres siglos. Y la última civilización que vamos a destacar son los musulmanes, seguidores del Islam, que es una religión predicada por Mahoma en el siglo VI, que afirma la existencia de un único dios, Alá. Las enseñanzas que Alá reveló a su profeta Mahoma están recogidas en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Esta religión nació en la península arábiga y se expandió a partir del siglo VII por Oriente Próximo y el norte de África. Vayamos a ver el Reino Visigodo de Toledo, del año 507 al 711. A partir del año 507, los visigodos establecieron un reino en Hispania e instalaron su capital en Toledo, Toletum. La Hispania visigoda estaba gobernada por reyes que intentaron crear una monarquía fuerte que gobernase sobre todo el territorio. Con este objetivo expulsaron a bizantinos y a otros pueblos invasores para unir los territorios de la península ibérica bajo su monarquía. Además, adoptaron el catolicismo como religión oficial tras la conversión del rey Recaredo en el año 587 y promulgaron una única ley que mandase sobre visigodos e hispanoromanos. Debido a las guerras, las antiguas ciudades romanas se fueron despoblando. La mayoría de la población visigoda vivía en pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura, cereales, biz, hortalizas y leguminosas, y la ganadería. Como la población se había empobrecido, el comercio era escaso. Esto provocó que hubiera menos artesanos y que se hicieran pocos objetos nuevos. Así pues, el comercio y la artesanía sufrieron un gran retroceso. Pasemos ahora de la invasión musulmana a los reinos de Taifas. Tras la muerte de Mahoma, se producen las conquistas califas y posteriormente las conquistas omeyas y las últimas conquistas. A principios del siglo VIII, un ejército musulmán invadió la península ibérica y puso fin a la monarquía visigoda. El territorio bajo dominio musulmán se denominó Al-Ándalus. Los musulmanes, que a principios del siglo VIII dominaban todo el norte de África, cruzaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de la Hispania visigoda, como podemos ver en el mapa, y mantuvieron su presencia durante ocho siglos. En el año 711, el rey visigodo Rodrigo fue vencido por un ejército musulmán en la batalla de Guadalete. Los visigodos opusieron poca resistencia a la ocupación y en siete años los musulmanes conquistaron prácticamente toda la península ibérica. Tras la conquista, Al-Ándalus se convirtió en una provincia, emirato, de un gran imperio islámico que tenía la capital en Damasco. La capital de Al-Ándalus se estableció en Córdoba y más adelante, en el año 756, el emir Ab al-Rahman I rompió los vínculos que tenía con el imperio islámico de Damasco y así Al-Ándalus se convirtió en un emirato independiente. En el año 929, el emir Ab al-Rahman III se proclamó califa de Córdoba, es decir, jefe espiritual de todos los creyentes de Al-Ándalus, que se convirtió en un califato. Después de la caída del califato, en el año 1031, Al-Ándalus quedó fragmentada en distintos reinos de taifas, que eran independientes entre sí. Después de las grandes conquistas cristianas del siglo XIII, a partir de 1248, tan solo pervivió el reino nazarí de Granada. Aquí podemos ver una evolución de la península durante estos años. Vayamos ahora a ver el califato de Córdoba. El califato, del año 929 a 1031, fue la época de mayor esplendor de Al-Ándalus, que se convirtió en uno de los principales centros comerciales y culturales del Mediterráneo. La ciudad de Córdoba, con unos 100.000 habitantes, era la más poblada de Europa. En ella se crearon escuelas y bibliotecas que atrajeron a sabios de todo el mundo. Los califas se construyeron cerca de Córdoba el lujoso palacio de Medina Azhara. Pasemos ahora a ver la sociedad. La sociedad de Al-Ándalus reunía una gran diversidad de personas de distinta procedencia y religión. En primer lugar, destacamos los musulmanes, que eran los descendientes de los conquistadores y también los visigodos que se habían convertido al islamismo. En segundo lugar, destacamos a los muzárabes, que eran los visigodos que mantuvieron la religión cristiana. Y por último, los judíos, que eran los seguidores del judaísmo, vivían en comunidades, en las ciudades y se dedicaban sobre todo al comercio. Esta convivencia de culturas estimuló el desarrollo cultural y científico. Y pasemos a ver ahora el legado de Al-Ándalus. La mayoría de la población andalusí se dedicaba a la agricultura, que experimentó un gran desarrollo. Los musulmanes introdujeron nuevas técnicas de regadío, mediante la construcción, por ejemplo, de acequias, aljibes, que son pozos y sobre todo norias. Estas técnicas permitieron nuevos cultivos como frutas, granada, melón, albaricoque y verduras, como berenjena, alcachofa o espárragos. También difundieron el cultivo de los cítricos, como naranjas o limones. Además, de arroz, algodón y azafrán. En esta imagen estamos observando una alquería de Al-Ándalus, en la que podemos ver el palmeral, la torre vigía, acequias, noria, molino, alberca, rueda hidráulica, horno, frutales, huertos, la vivienda principal y los cultivos. Además, en Al-Ándalus sobresalieron los matemáticos, astrónomos y médicos, poetas, filósofos y geógrafos. Ellos transmitieron a la Europa cristiana las riquezas de la cultura y la ciencia árabe oriental. En el siglo XII destacó el médico y filósofo Averroes. En matemáticas introdujeron la numeración arábiga, que utilizaba por primera vez el cero y que seguimos usando actualmente. Del mismo modo, la fabricación de papel, el juego de ajedrez o el alcohol para desinfectar fueron difundidos por los andalusíes. Muchas palabras de la lengua castellana provienen del árabe, como por ejemplo aceite, alcalde, jinetes o cero. Además, la roba que usamos en las direcciones de correo electrónico también proceden del mundo islámico, donde se utilizaba para representar una medida de peso. Vayamos a ver ahora, por último lugar, cómo era una ciudad musulmana. En una ciudad musulmana destacamos las murallas. Eran ciudades amuralladas con torres de defensa y puertas que se cerraban cada noche a la misma hora. Además, destacamos la Alcazaba, que era una fortaleza militar que se construía en la parte alta de la muralla. Tenemos la Medina, que era el centro de la ciudad, generalmente rodeado por una muralla. Albergaba el Zoco, la Mezquita Principal y otros edificios destacados. La Mezquita era el centro de la vida religiosa, cada barrio contaba con su propia mezquita y a ella acudían los fieles a rezar cada viernes. Los gobernantes residían en el Alcázaro Palacio, que a menudo estaba fortificado. También tenemos la Alhóndiga, que servía de almacén de mercancías y de alojamiento para los mercaderes. También los baños públicos, centro de reunión social, distribuían sus horarios entre hombres y mujeres. Los arrabales eran los barrios situados fuera de las murallas. Y por último, los barrios. Las casas se distribuían irregularmente en calles desordenadas y estrechas, formando barrios. Tenemos el barrio judío, llamado Judería, en la que vivían judíos que tenían su propio templo, la sinagoga. Y también el barrio mozárabe, donde vivían los cristianos. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.